Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en el video pasado estamos comenzando a realizar un proyecto que tenía que ver con lo que era el ejercicio de números pares o impares un proyecto que hemos tomado de los distintos cursos y los distintos libros que hemos... Ok, entonces vamos a tomar esta parte de lo que ya hemos hecho Ok, vamos a hacer una copia, editar, copiar Ok, y entonces vamos a crearnos un nuevo proyecto una nueva solución que se va a llamar Ejemplo 17 Vamos a cerrar esta Ok, y vamos a crear una nueva que se va a llamar Ejemplo 17 Vamos, entonces archivo, nuevo, proyecto y es una aplicación de consola Ok Aquí tenemos aplicación de consola y le colocamos el nombre de Ejemplo 17 Ejemplo 17 Aceptamos para crear el proyecto Y luego vamos a pegar el trozo de programa que habíamos hecho en el video pasado Ok Aquí tenemos entonces Y aquí tenemos entonces la parte del ejercicio de números pares o impares Bien, Cibernauta Seguimos entonces con el ejercicio como tal Acá lo que nos pregunta es Si deseamos ver números pares o impares P si es par o I si es impar Ok Entonces aquí con el case le asignamos Lo que contestemos acá se va hacia pregunta Pregunta es lo que vamos a evaluar en el case Y bueno La otra variable que sería tipo Es si es P mayúscula o P minúscula Sería pares Y si la Y bueno y si es I mayúscula o I minúscula Es impares Ok Entonces Vamos a proceder A seguir realizando el ejercicio Ahora Vamos a Utilizar en este ejercicio El ciclo while El ciclo for Y la estructura if Además de haber Usado ya la estructura select Entonces Vamos a declarar Una variable Que Va a ser La variable Límite Ok Va a ser la variable Límite Entonces Es decir Hasta que número Vamos a buscar Los números pares Para ello entonces Colocamos un dim Colocamos La Variable Límite Ok Y la declaramos Como variable Entera Si Ok Bien Entonces Vamos a declarar También En este caso Porque Vamos a Tomarlo De Un String Ok Vamos a Tomarlo De un String Vamos a Declarar También Una variable Que se va a llamar Str Límite Ok Str Límite Vamos a Declararla Como Tipo String Ok Bien Entonces Pedimos el mensaje Console Punto Write En este caso ¿No? Porque vamos a Colocar un mensaje De una línea Y podemos colocar acá Límite De Números Números A buscar Ok Entonces En Los Y colocamos Lo siguiente Concatenación Y colocamos acá La variable Que hemos Declarado Arriba Que sería En este caso Tipo Ok Y colocamos Los dos Punticos Cerramos Y acá Vamos ahora A capturar A Str Límite Con el Console Punto Readline Ok Vamos entonces Hacer lo siguiente Veamos Vamos aquí A continuación A Hacer una validación Es decir Si colocamos Una letra ¿Verdad? Entonces Nos debería Dar Un error Ok Entonces Vamos a Utilizar Una Estructura Un ciclo While Que nos va a Permitir While Is Numeric Utilizar La función Is Numeric Abro Paréntesis Y esta función Is Numeric Tiene como Características Que le Paso Lo que Acabo De Capturar En este Caso Sería Str Límite Ok En vez de Devolver Una expresión Como dice Allí La ayuda Verdadera O Falta ¿Verdad? Si es igual Falso Entonces ¿Qué va a Pasar? Bueno Entonces Debo Mostrar Un mensaje Que me Diga Con el WriteLine Console WriteLine Que me Diga Debes Ingresar Un número Ok Y Y Lógicamente Vamos Otra vez A Capturar De Console Punto ReadLine El Str Limit Limit En este Caso Console ReadLine Bien Entonces Hasta que No introduzca Un número Él no va a salir De acá Cuando él sale De aquí Sale con un número Ok Muy bien Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Para poder Realizar El ciclo For Vamos a utilizar La variable Límite Pero Para poder Utilizar La variable Límite Tenemos Que Hacer Lo que se Llama Un casting O una Conversión En este Caso Sería Límite Es Igual A Y Coloco Lo siguiente C Type La función C Type Aquí Voy a colocar Dos parámetros ¿Verdad? En este Caso Voy a colocar El Str Límite Que He capturado Por la Cónsola Y El Tipo De Objeto En el C El cual Quiero Convertirlo Que Sería Integer Ok Entonces De esta Manera Funciona La Función C Type Ahora Ya tenemos Cuál es el Límite Para utilizarlo En el For Vamos Entonces For Y Utilizamos La Famosa Variable X La Famosa Variable X Que Siempre Utilizamos En los Ciclos Y La Declaramos Como Entero De una Vez Y Le Decimos Que Va Desde Uno Hasta 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 Límite En este Caso Hasta Límite Bien Entonces Tenemos Nuestro Ciclo For Ahora Si vienen Las Comparaciones Ahora Ve Ve lo que Pasa Aquí Le coloco Si Tipo Es Igual A Pares Entonces Que va A pasar Ve Lo que Va A pasar Colocamos Otra Validación Como Sabemos Si un Número Si un Número Determinado Es Par O No Bueno Cuando Al dividirlo Entre dos El resultado Es cero Y para ello Tenemos El Comando Mod Que ya lo Hemos visto Ok El operador Mod Que ya lo Hemos visto Entonces Colocamos Si x Mod 2 Es Igual A Cero Entonces Que va A pasar Console Punto Write Line Y colocamos El valor De x Ok Entonces Eso es Todo Ahora Lógicamente Si tipo Es igual A pares El va A funcionar Bien Pero Tenemos que Colocar Acá Un Else Si es Impar Entonces Colocamos Si x Mod 2 Es Distinto De Cero Disculpa Es Distinto Vamos a corregirlo Aquí Distinto De Cero Then Ok Ya está Corregido Hacemos Un console Write Line Como este Que tenemos Acá Y con esto Deberíamos Tener El programa Finalizado Ok Entonces Como te puedes Dar cuenta No es una Cuestión Tan difícil Vamos a Colocar Acá Al final El Console Punto Write Line Que siempre Colocamos Al final De Los programas Ok Entonces Veamos Veamos Como funciona Este programa Cybernauta Vamos Entonces A guardar Todo Vamos Entonces A guardar Todo Acá Y Le damos Ejecutar Ok Ya Ya habíamos Hecho Una prueba En el Video Pasado Ok Lo primero Que nos va a preguntar Es Si queremos Ver Los números Pares O impares Si yo Coloco Una X Entonces Me dice Error Al seleccionar Saliendo Del programa O sea El Trabaja Con el Exit Sub Da Este mensaje Que está acá Que es el Case Else Ok Ejecutamos Nuevamente Vamos a buscar El límite De números A buscar Vamos a colocarle Que son Pares Verdad Límite De buscar En los Pares De números A buscar En los Pares Vamos a colocarle Que sea L Por decir algo Y el me dice Debes ingresar Un número Entonces Aquí Tengo que Ingresar El número Le coloco X Debes Ingresar Un número Se pone Abajo Esperando El número Quizás Más elegante Hubiera quedado Si el mensaje Debes Ingresar Un número Hubiera quedado Con el Console Punto Write Para que quedara Al ladito Pero bueno Ya sabemos Acá Que debemos Ingresar Un número En este caso Pasamos a ingresar 10 Y entonces El muestra 2 4 6 8 Y 10 ¿Verdad? Y separa Ese es el límite ¿Ok? En cuanto a los Números Pares Y el cuenta De 2 en 2 Con el Ciclo For Ahora Probémoslo Con El Ciclo O Si seleccionamos Números Impares Impares Límite Buscar Podemos Colocarle 10 También Y el Coloca 1 3 5 7 Y 9 Entonces Como podemos Ver El ejercicio Está funcionando Muy bien Bien Sirenauta En el próximo Video Que será nuestro Video 18 Vamos A comenzar A ver Lo que son Las Subrutinas ¿Ok? O lo que es Lo que son Los módulos Sub En este caso En el Visual Basic Será entonces Cibernauta Hasta el Próximo Video Siren Siren